Nos encontramos en esta mañana en la esquina de Mitre y San Martín, donde se vienen actividades también relacionadas con el museo, con un poco la historia. Bueno, queremos que nos cuente un poco aquí la Presidenta de qué se trata. Bueno, buenos días. El 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, que este año es bajo el lema El Futuro de los Museos, Recuperar y Reimaginar, que se realiza en el marco de proyectos colaborativos virtuales. En este caso, como no podemos, nosotros siempre realizamos alguna actividad en el museo, pero como este año no se puede, acá Miki Siaffardini, que fue el ideólogo de esto, se le ocurrió la idea de elegir 10 comercios o instituciones de salto y exhibir las fotos de cómo eran antiguamente esos lugares, para que los más viejitos los recuerden y los nuevos los conozcan. En esta oportunidad son 10 lugares. Uno de los lugares es acá, Limpio Hogar, que antiguamente estaba la Capilla San Patricio. Los afiches son estos, que se hicieron hermosos, que se hicieron con el auspicio de Ferretería Linares, y hay 9 más. Bueno, ahora les dejo la palabra a Miki, que fue el ideólogo de esto. Muy bien. Cuéntenos un poco entonces, justamente, por qué se le ocurre esto de exhibir, que la verdad que es muy buena iniciativa, porque uno no conoce o no conoce la historia o no recuerda, y a otros también, como decía también la Presidenta aquí, le va a traer otros recuerdos. Claro, claro, sí, sí. Bueno, siempre dentro de lo que es el museo, ¿no es cierto?, de las distintas actividades que realiza, refiriéndonos siempre a la historia de salto, a diversos temas de la historia de salto. En este caso, bueno, como decía Ana María, distintos lugares de salto, ponemos los afiches de fotos de cómo eran antiguamente. Te cuento, si querés, cuáles son los lugares. En el Banco Provincia, el edificio anterior del Banco Provincia, la Municipalidad, también como era la Municipalidad, tenemos ahí a la vuelta, en la misma manzana de la Municipalidad, era el Fuerte de Salto, que es el origen del pueblo, ¿no es cierto? Ese fuerte fue dibujado por un capitán inglés que estuvo aquí en las invasiones inglesas, estuvo confinado aquí en Salto, hizo ese dibujo y lo publicó en un libro que después escribió en Inglaterra. Bueno, ese dibujo también va a estar ahí, creo que en la comisaría o por ahí. También tenemos como la Escuela San Martín Vieja, el Mercado Municipal, bueno, son distintos lugares que la gente puede ir y pasar por ahí y que se pare un minuto a ver esa foto, está un pequeño comentario de lo que era ahí, y también para reflexionar, porque no solamente se refiere a la historia o a cómo era antiguamente, sino que son edificios, que ya no los tenemos más, que fueron demolidos por diversas circunstancias, también para reflexionar por lo que tenemos ahora, y por ejemplo, tratar de conservar lo que tenemos ahora, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Llámese la sociedad francesa, el balneario, el molino quemado, ¿no es cierto? Así que bueno, eso es un poco el sentido de todo esto, ¿no es cierto? Recordar, pero también reflexionar sobre lo que tenemos y la forma de preservar lo que hoy tenemos. Esto es interesante, ¿no? Porque también es una forma de valorar un poco lo que tenemos, lo que es la ciudad, cómo está la ciudad actualmente, de valorar los lugares. Y bueno, estos afiches, además de estar en los lugares que corresponden, también están ubicados en la puerta del museo todos los 10, para que si alguna persona pasa por el lugar o no puede recorrer todos los lugares, los pueda apreciar. Y van a estar por un tiempo, porque si bien mañana es el día de los museos, también adherimos a la semana de mayo, que está todo muy cerca, muy junto. Bueno, vamos a proceder entonces a la entrega aquí, a la dueña del local, para que también pueda exhibirnos en su local, que está muy lindo también, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Han pasado muchos años, pero bueno, ahora está todo renovado, todo nuevo. Bueno, muchas gracias, lo vamos a pegar. ¡Gracias!